Muy buenos días familia del club militar, me presento, mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol y el gimnasio de su club militar. Familia, el día de hoy, en este momento, acabamos de terminar una rutina un poco fuerte, muy sabrosa de indoor cycling, y a continuación les voy a dejar unos ejercicios para que puedan realizar en casa con el TNX. El TNX es un entrenamiento que se hace mediante este elemento para realizar un entrenamiento en suspensión. ¿Listo? Si por alguna razón no tiene este elemento, lo podemos sustituir con una silla, con un sofá, apoyándonos para hacer las posiciones y las posturas requeridas para este trabajo. ¿Listo? Con el TNX se da un poco más de movilidad, ya que permite un rango de movimiento más amplio y exige un control mayor. La silla nos va a dar un poco de estabilidad y está bien para empezar. ¿Listo? Vamos a arrancar familia con el ejercicio número uno. ¿Listo? El ejercicio número uno son unos desplantes o unas tijeras con el TNX. Vamos a apoyar a meter un pie a la vez, estando de pie, vamos a apoyar un pie que la empeine en esta parte, en estos soportes, ¿listo? De esta manera. Acá. ¿Vale? Debo quedar con mi pierna extendida, apoyada sobre los dos, sobre las dos manijas del TNX. De esta forma, vamos a realizar extensiones de la pierna mientras realizamos una fricción. ¿Listo? Es un trabajo que vamos a hacer de desplantes o de tijeras en el TRX. Yo hago el primero con ustedes. Ustedes en casa deben hacerlo de tres a cuatro veces por ejercicio, ¿listo? Vamos con el primero. Extinción de pierna derecha atrás. Quince veces por pie. Mucho control al bajar. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dale, 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 once, doce, trece, muy bien, catorce, quince, muy bien, soltamos, realizamos el cambio. Todo bien, en la contraria, nos aseguramos que queden bien los dos pedales, ¿listo? Si quedas de esta forma, uno suelto, uno más suelto, va a generar incomodidad, ¿listo? Entonces, es mejor que los ajusten bien. Eso es, de esta forma, recusándolos, y así nos da un poco más de estabilidad. ¿Listo? Vamos. Pierna izquierda extendida. Tres, dos, ahora. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien, familia. Ocho. Nueve. Diez. Vamos, cinco más, cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, familia. Excelente trabajo. Perdón un segundo con ustedes. Vamos a alejar un poco. Mejorar el, eso es. Mucho mejor. Vamos con el siguiente trabajo. Primero con los desplantes, familia. Ejercicio número dos. Trabajo de sentadilla con ambas piernas. ¿Listo? Sujetan por los agarres. Yo lo voy a sujetar un poco más arriba, porque si no hago el ejercicio y no me ven. Para que me alcancen a ver. ¿Listo? Sujetan firme. Y se entere. Realizamos fuerte la sentadilla. De esta manera. ¿Listo? La variante con la silla, ¿cómo sería? Normal. Sentadilla tradicional suave. ¿Listo? De esta forma. Vamos. Realizamos 30 repeticiones. 3, 2, 1, ahora. 1, inclinar el cuerpo hacia atrás siempre. 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, dale, dale. Vean, 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 vean. 2, 1, inclinar el cuerpo hacia atrás. 3, 2, 1, inclinar el cuerpo hacia atrás siempre. Última 10, papilla. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Dale, dale. Nueve. Diez. Muy bien, las 30. Segundo ejercicio. Sentadilla a dos piernas. Listo. Con apoyo entero. Ejercicio número tres, familia. Vamos a realizar igual. De nuevo, la sentadilla, pero esta vez a una sola pierna. Listo. De esta manera. Creo que acá. Listo. No le dejes. Espíritu la pierna. Bajo también. Sube como pueda y me voy a levantar. Listo. Este ejercicio. Si no tienen el dedo y quince en casa, yo así con la apoyo. En la silla. Me extiendo. Me siento en la silla y me levanto sin apoyar una pierna. Listo. Vamos a realizar quince por cada uno. Listo. Ejercicio número tres. Pensadillas a una pierna. En tres. Dos. Uno. Arrancamos, familia. Ahora. Dos. Uno. Lo más abajo que tú le das. Dos. Tienes los brazos para que se levanten. Tienes. Vamos, vamos, vamos. Nueve. Diez. Uno. Tienes. Tienes más. Quince. Muy bien. Respiramos. Preparamos. Cambio de pierna. Tres. Dos. Uno. Ahora, vamos, tibia. Preparados. Tienes más. Dos. Tres. Cuatro. Tienes más. Tres. 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 Quince. Muy bien. Excelente trabajo que están haciendo. Muy bueno. Tercer ejercicio. Sentadillas a una pierna. Listo. Vamos ahora con mi ejercicio número 4 Trabajo de Extensiones De sentadillas Con apertura lateral ¿Listo? La posición inicial Es igual que los de planas ¿Listo? Debo colocar un pie En el TRX En los dos soportes del TRX Y el otro firme en el piso ¿Qué voy a hacer? Pierna derecha en este caso Con el apoyo del TRX Extendida A un costado Y hago una sentadilla con el otro ¿Listo? Cuando termino la sentadilla Traigo, cierro la pierna Trabajo aductor ¿Listo? Traigo la pierna Con control, extiendo y bajo ¿Listo? De esta manera Traigo agua Si ustedes están en casa Y no tienen derechas El principio es el mismo Apoyo con una silla Piso Solamente Que no van a hacer la tracción acá Siempre pidan la silla Y hacen sentadillas Arriba Y abajo ¿Listo? Vamos a realizar Siguiente Muy bien Vamos Cinco Cuatro Muy fuerte Tres Dos Uno Ahora Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Once Doce Trece Catorce Quince Muy bien Respira suave Cambiamos de lado Se prepara Tres Dos Uno Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Cince Muy bien Familia Vamos a ver Excelente trabajo Ejercicio Número cinco Van a trabajar Extensión de brazos Adelante El cuerpo Miren como está el cuerpo Extendido Inclinado Hacia adelante Diez Hingos atrás Sin flexionar Todos Siempre con las manos Por delante del cuerpo Van a inclinar atrás Sostienen Listo De esta manera Van a sostener Realizar Sentadillas Sostenidas Listo Vamos a trabajar Un minuto La sentadilla Sostenida Sin cuerdas Sin cuerdas Sin TRX Lo que hacen es Extender piernas Estas manos Adelante E inclinar Sostenemos adiquetos Listo Con el TRX Vamos a recargar Un cuerpo En las manos En el TRX Y hacemos la sentadilla Fuerza en el core Para no desestabilizarnos Listo Tres Dos Uno Ahora Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Quince Dieciséis Vamos Es un minuto Sesenta Segundos Veintinueve Treinta Treinta y uno Vamos Duro Mil cuarenta Cuarenta y uno Dale Últimos quince Cincuenta Baja y baja y cola Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Sesenta Muy bien familia Excelente Quinto ejercicio Quinto ejercicio Muy bien realizado Muy bien ejecutado Vamos Para el último trabajo Listo Aquí los voy a mover un poco más Perdón Hacia el costado Hacia el costado Para que Para que vean mejor El ejercicio Listo Lo sostenemos acá Ahora si lo puedo coger Fíjate Listo Vamos a sostener Hacia el sentadillas Con salto Pilas a este movimiento Cuando salto Mis manos se empujan Con el apoyo de TRX Para llegar a una altura mayor Listo Vamos a hacer Quince saltos Último ejercicio Listo Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancamos familia Dale Profundo y arriba Uno Dos Tres Continúe Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Muy bien familia Excelente trabajo Realizaron el día de hoy Estos complementos Son muy buen trabajo De pierna Para definir Y aumentar El volumen de la pierna Es un excelente ejercicio Listo Vamos a hacer Un estiramiento corto Y terminamos Listo Separamos piernas Pies más ancho Que el ancho de los hombros Inclinamos el tronco Hacia adelante Y vamos a hacer Diez segundos Tocando cada pie Listo Las dos manos Ahora Uno Dos Tres Nueve Diez Cambio de lado Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pilata esto Pies separados Lo voy a hacer Un poco de medio lado Para que vean Manos al piso Llevamos las manos Lo más atrás que podamos Vamos Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Flexionamos Pierna derecha atrás Estiramiento del cuádricep Dos Tres Cuatro Estiren duro Ocho Nueve Diez Cambio Una Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Entre cruzamos los dedos Estiramos arriba Duro Dos Tres Cuatro Puntas de los pies Ocho Nueve Diez Muy bien familia Excelente trabajo Recuerden Esta rutina de TRX La deben hacer Entre tres Y cuatro repeticiones Cada ejercicio Haciéndolos en su casa Si no tienen el elemento Del TRX Pueden usar una silla Sin ningún inconveniente La postura La posición Es exactamente igual ¿Listo? Ya ustedes es de que adapten un poco el ejercicio en casa Con los elementos que tienen Un abrazo enorme Me encantó estar con ustedes en este entrenamiento Y en el de Indoor Cycling Un abrazo gigante Mi nombre es Juan David Botía Profesor de fútbol y el gimnasio de su club militar Un abrazo Hasta pronto Lo que les investigatedé a la Michelle No 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 No